A continuación... Venga, no le escucho. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Les presenta Saludo Motero, la dirección de José Velázquez, la producción general de Álvaro Angarita. El switcher y estudio con nuestro amigo Yair Coronado. Les presentamos Impacto, el defensor de los motociclistas. Ya saben dónde vernos, ¿no? Si usted tiene UNE, no se cambie de UNE. Si tiene claro, o alguien tiene claro, dígale que se cambie de claro a UNE. O que no se exague a la parabólica si la parabólica de su barrio tiene impacto. Le sale el canal Televisión Ciudadana. Jamás se haya cambiado para Telebucaramanga ni para Airet TV porque paila, pierde. ¿Qué le vamos a mostrar hoy a los televidentes de Impacto? Le vamos a mostrar cómo el barrio de lo pedregoso mataron a un comerciante durante un atraco. Le pegaron dos tiros. Comerciante de pollo de la plaza del mercado satélite. También le vamos a mostrar cómo los piratas, dice el área metropolitana, que serán integrados al sistema de transporte masivo. Eso no lo permite la ley. En Girón, tres capturados, tres atracadores de buses, tres atracadores de tiendas. Mejor dicho, eran ratas porque buscaban lo que quisieran, lo que pudieran hacer, porque son con cuchillos, son como si viciosos, son desechables. Mil policías van a reforzar la seguridad de Bucaramanga. Le voy a mostrarle una peladita hasta bonita a la China, pero se dejó engañar por una banda que tienen que judicializar a esos tipos porque la pusieron a vender pastillas de consumo ilegal. Este sábado van a cerrar las vías, algunas vías de Bucaramanga, por el desfile de carros clásicos y antiguos. La Fiscalía aclara que Gustavo Archila, Gustavo Acosta, del barrio La Trinidad, no es un Ñero, no es un delincuente. Capturado guerrillero de la FARC en Yondó, Antioquia, era el encargado de reclutar menor y estaba comprometido con varios atentados. En Aguachica, los mototaxistas, se les va a ir hondo también porque se pusieron a hacer una sonada contra el tránsito y acabaron las oficinas. El viceministro de Minas dice que van a haber oportunidades para los mineros de, ¿cómo es que se llama? Bueno, de vetas. Cambiamos de cámara porque vamos a empezar con la primera nota. En el barrio La Pedregosa, mataron a un comerciante de pollos después de que, con un bolsito que llevaba, los atracadores se dieron cuenta que vendía pollito y que llevaba platica, no le había pagado a nadie y por no dejarse de robar, forcejeó con los delincuentes que le metieron dos tiros, lo mataron, sin embargo, le robaron la plata. El caso se presentó en esta tienda del barrio La Pedregosa cuando el comerciante partía con unos conocidos y dos delincuentes intentaron robarle un bolso con dinero. Llegan dos sujetos con el propósito de hurtarle un bolso en el cual tenía un dinero, dinero que era de pertenencia de varias personas que recogen este dinero, se lo rotan entre ellos mismos para efectos, digamos, particulares, para efectos propios. Los delincuentes llegan precisamente a hurtarse el bolso. Cuando la víctima se percata, se opone al hurto, los delincuentes por este motivo deciden dispararle y desafortunadamente estos disparos son mortales y le quitan la vida al ciudadano. El hombre fue llevado a la clínica Bucaramanga donde falleció y fue identificado como Wilson Corso Barreto, de 37 años. Este ciudadano era un comerciante de pollo en la Plaza Satélite y que tenía el dinero de otras personas que hacían parte de un círculo, digamos, donde todos colocaban y destinaban ese dinero, digamos, para diferentes necesidades de ellos mismos. Era un círculo pequeño, no es que tampoco fuese una cuestión financiera ni una cuestión mayoritaria, era entre un grupo de amigos reducido. La policía ya maneja algunas hipótesis, entre ellas que los delincuentes estaban enterados de que el comerciante portaba ese dinero. Básicamente un tema de sicariato, sino de un hurto que termina y se desencadena de esta manera en un homicidio que todos lamentamos y que estamos totalmente seguros que gracias a la intervención oportuna de la CIGIN en el lugar de los hechos, gracias a ya unas entrevistas, unos elementos de prueba, unos elementos técnicos y un grupo destacado especial de investigación criminal del grupo de vida de la CIGIN de la Policía Nacional, nos van a permitir pronto llevar a cabo la captura de los responsables de este hecho. El cuerpo fue reclamado esta mañana por los familiares en medicina legal, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con los responsables del homicidio. Bueno, increíble, pero no hay que dar papaya, es que la gente se pone a chicanear con los bolsitos de plata y moneda al papaya y eso no está bien. Saludo motero para los amigos de Arte y Diseño Style 923, a mi amigo Javier El Chiqui Ferrer y a sus asesores personales en Style 923, para que a los asesores le digan cómo es que se decora una moto, para Eduard Camacho y Sergio Camacho. ¿Por qué me gusta allá? Porque resulta que ahí en la avenida La Rosita con Carrera 25 está Style 923 de mi amigo El Chiqui Ferrer. Allá no es que les cogen una cinta y lo cortan y le van pegando y si usted quiere una decoración, entonces le ponen otra cinta. No, esto es una cosa más técnica, más elaborada. ¿Por qué razón? Porque cuando usted con esas cinticas, una cintica así de decoración de la moto, usted la lleva y usted lava la moto hasta con un trapo, le levantan la cinta y paila, se le dañó la decoración. Entonces, lo mejor allá en Style 923, en la avenida La Rosita con Carrera 25, donde Javier El Chiqui Ferrer, es que usted recibe un trabajo de calidad bien hecho, me gusta como lo hace. ¿Por qué? Porque son impresiones digitales, no se despegan las cintas fácilmente, además le colocan un transparente por encima para que no se deteriore el trabajo que le hicieron. Y es un trabajo técnicamente bien hecho, por eso felicito a Eduard Camacho y a Sergio Camacho, a mi amigo Chiqui Ferrer en el Style 923. Bicicleta Milán, donde usted puede ir a comprar la bicicleta eléctrica que no necesita placa, es como una moto, ya la van a ver ustedes. No necesita moto esa bicicleta eléctrica. Además, en Bicicleta Milán usted puede comprar las bicicletas para niños, hay promoción, están de aniversario en Bicicletas Milán. Por eso es importante que usted vaya allá a Bicicleta Milán, porque de verdad usted consigue lo mejor. Y también en Manejar, el grupo Manejar, donde usted consigue los seguros obligatorios para su vehículo. En Bicicletas Milán, estamos de aniversario, por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento. Bicicletas para niños tipo moto, de Ben 10 y Karts. Bicicletas para niñas, princesas y playeras. Para que se ponga en forma, bicicletas estáticas y magnéticas. Bicicletas eléctricas. No necesita placa, gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos. Bicicletas Milán. Descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco. O llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. En Audiocars no solo vendemos rines de lujo para su carro. También llantas, alarmas, vidrios eléctricos, polarizados y todo para su vehículo particular y público. Pregunte por los lujos y accesorios que quiera en Audiocars. Lo mejor para su carro. Señor taxista, compare precios y venga a Audiocars para que instale llantas nuevas a su carro en la Carrera 24, número 1417, en San Francisco. Excelente, excelente, Audiocars. Mi amigo Helio y su señora esposa en la Carrera 24 con calle, ¿con qué? Con Boulevard Santander, ahí al lado de la Plaza Mercado San Francisco. Saludos para mi amigo Javier Echiqui Ferrer que nos está sintonizando en este momento. Y por supuesto, saludos para Steven Saray de Pymes, nuestra anunciante de Fibrosen, que nos sintoniza de esta hora, María Alejandra Villarreal, también en, ¿cómo es que se llama? En Mérida, Estado Mérida. Para Millagui Mejías, Linda Marcela Álvarez, perdón, en Ibagué, Enrique París Ávila en Bogotá, Natalia Fontalbo en Bucaramanga, Sofía Torres en Barquisimeto, Venezuela, y capitán ya es Parro Bolívar que también nos está sintonizando. Muchas gracias a nuestros televidentes en todas partes del mundo. Javier Goyes en Quito, Ecuador, lo mismo que Luis Silva. A mi amigo Ramón Sosa en Barinas que tiene el encuentro del 24 al 27 de octubre. Seguimos en impacto. Mire lo que equivocadamente está diciendo Doña Consolito, que los piratas, el transporte ilegal, el transporte informal, que como no pueden prestar aquí, que ella se los va a llevar para las veredas. Doña Consolito, el lío en que usted se va a meter, esos carros no tienen seguro, no son carros nuevos, son carros viejos que han tenido desgaste, por ejemplo, los han sacado de servicio público. Son carros que pueden producir una matazón de gente porque en las veredas las carreteras son así paraditas. ¿Qué pasa cuando las carreteras son paraditas? Pues baila un accidente, no hay freno, no hay buena dirección, todo está desgastado y la matazón que va a haber por culpa de Doña Consolito que le puede meter homicidio culposo, pilas. No por ser populista y por querer congraciarse y tener unos boticos de más, Doña Consolito cuando se lance pues vaya a tener algún problema. Esos piratas no podrán ser integrados. Sin embargo, dice el subdirector de transporte del área metropolitana de Bucaramanga que van a seguir los operativos contra la piratería y van a pedir más apoyo a la policía. En dos meses se daría apertura a una licitación que busca que el transporte informal pueda asociarse y prestar servicios a zona rural de Bucaramanga, lo que se ha denominado como zonas mixtas. Funciona como esquema de rutas de transporte mixto. Estamos en la formulación de ese esquema de rutas terminando unas tomas de información en toda el área metropolitana y la idea es que en máximo uno o dos meses estemos en capacidad de formular las rutas mediante licitación, la adjudicación de zonas de operación en el área metropolitana de Bucaramanga. Según el subdirector de transporte del área metropolitana, a la par de este proceso de formalización, se continuará con los operativos en varios puntos para acabar con la llamada piratería en el transporte. Hay unos puntos ya suficientemente bien identificados de lugares donde hacen presencia diferentes modalidades de transporte informal que pues se están afectando y que de hecho son sectores que están siendo atendidos por el transporte formal o por la misma metrolínea en el sistema de transporte masivo y pues tenemos puntos en Florida Blanca, en Piedecuesta, en el mismo Girón y Bucaramanga, obviamente. En las últimas horas, a raíz de los retenes que han terminado en disturbios, se reforzará la presencia de policía en los puestos de control. Bueno, excelente noticia que le van a dar, pero el problemita que se va a meter doña Consuelito, tremendo. Saludos para los amigos de Villa Hércules, para Jairo López que está sintonizándonos, para don Gustavo Molina de Armoparts y también saludo para todo el personal de Armoparts y los distribuidores de Armoparts en Bucaramanga. Aquí están. De lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos, y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, carbón y leña, Parque Turbay, carbón y leña, diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora, carbón y leña en Cañaderal, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios servicio de cabañas con capacidad para 150 personas, eventos, cafetería, restaurante, kiosco, zona barbecue, cancha de fútbol, baloncesto y voleibol playa. Abierto de lunes a domingo, informes, 318-691-2648, 312-521-6373. Para mayor información, puedes ingresar a nuestra página de internet www.sdrecreacionalvillahercules.com La Secretaría de Cultura y Turismo de Santander invita a todos los interesados en participar del Programa Nacional de Concertación Cultural 2015 a que lo hagan a través de la página web www.cinic.gov.co slash concertación 2015 hasta el 26 de septiembre del presente año. Gobernación de Santander Gobierno de la Gente Saludos para la doctora Miriam Edi Monsalves, Samuel Melo y todos los muchachos de S&M Producciones que nos están sintonizando. Saludos también para nuestro amigo de la Fiscalía de la Sala de Atención al Ciudadano, para mi amigo Uy, se me olvida, Mojica. Ay, perdito Dios, el hermano de Lucelena Mojica y de Elsa Mojica, mis amigos, Pablito Mojica. Saludos moteros y a todos los amigos de la Fiscalía, a la doctora Silvia de la Sala de Atención al Ciudadano, al Fiscal Cuarto y a todos que nos están sintonizando. Más adelante vamos a hablar de este muchacho Gustavo Liscano. Cuando usted vaya a viajar, mire, yo voy a viajar, me voy para la Isla Margarita en moto, me voy con el favor de Dios el domingo. ¿Qué pasa? Voy a dejar los programas de esta semana ya listos, ¿cierto? Pero yo para viajar en moto yo no quiero pincharme en la carretera, las llantas son nuevas, pero sin embargo, ¿qué hago? Sin embargo, yo le mando a echar gel antipinchazo a las llantas sellováticas para que en caso de que me pinche o que le caiga una puntilla o un vidrio o cualquier cosa, se lo saco, le echo aire y no necesito vararme o ir a donde lo despinche. No. Gel antipinchazo. Saludos. A mi amigo Slim, a Dieguito Forero y a su papá que también nos está sintonizando, la esposa de Dieguito Forero. A Edwin Medina, por supuesto, mi amigazo, gracias, un placer saludarlo. Y a Manuel Cáceres, ahí en la carrera 21 al lado de American Motors de Carlitos, bueno, Carlos Díaz que nos está sintonizando. En Girón fueron capturados tres atracadores de buses, tres atracadores de repartidores, bueno, de carros repartidores que piensan que la gente que le va a hacer proveer producto, la gente que le va a hacer entregas a las tiendas, los panaderos, pues son la platica de los viciosos, de los generados desechables que no viven sino mirando a quién robar porque no trabajan, son vagos, no estudian, se dedicaron a fumar marihuana y son desechables de la sociedad. Entonces, se pusieron a atracar a todo el mundo, atracaban buses, atracaban lo que fuera, atracaron el camión del pan de Zapatoca, los cogió la policía. Estos tres sujetos se dedicaban a asaltar a los conductores, en especial en horas de la noche, para intercambiar el botín por alucinógenos. Son especialmente consumidores de estupefacientes, son, digamos, ciudadanos que no utilizan el tiempo libre en asuntos saludables sino se dedican con este tipo de armas blancas a llevar a cabo hurtos a los ciudadanos o a las personas que de pronto tengan en su posición elementos de valor o dinero. La policía asegura que la banda tenía azotados a los repartidores de los productos que llegan a las tiendas, pero gracias a la oportuna denuncia se lograron las capturas. A un señor que se encontraba dentro de un vehículo repartidor de pan proveniente del municipio de Zapatoca. Es informada de esta situación al 123 donde llega oportunamente la patrulla, hace la persecución incluso hasta el sector de Gallineral y allá captura los tres ciudadanos los cuales portaban armas blancas y se les encontró en su poder el dinero que habían hurtado al señor que se encontraba en este vehículo repartidor. Con estas tres personas ya son 1.315 las capturadas durante el 2014 por el delito de hurto en el área metropolitana de Bucaramanga. Bueno, y siguen capturando doña López, ojalá que la gente denuncie. Mire, un señor me decía José, ¿cómo le parece? Ahora los tachistas que no quieren bajar al norte, pero ¿qué van a bajar si lo están atracando? ¿Qué van a bajar si la gente buena que necesita de los tachistas para que los lleve, para que los traiga a cualquier hora de la noche o en cualquier lugar lo recojan? Resulta que no pueden no denuncian a los desoficiosos, no denuncian a los desechables que están atracando. Tienen que denunciar con placas donde vive, placas de moto, placas de carro que utilizan la dirección exacta de la residencia para que la policía haga su trabajo porque usted si convive con los delincuentes, ¿cómo quiere que una persona buena que está trabajando que lo quiere llevar a usted o lo puede llevar no lo lleva? Yo le digo, pues eso es lo que pasa por eso es que no van. Dijo, sí, José, tiene razón. La gente no denuncia. Dije, pues bueno, entonces pongamos en la fila todo porque esto nos perjudica a todos. Armo Parz es el lugar ideal o las herramientas ideales de protección para las motocicletas, además para las motocicletas de alto cilindraje protección, maletas, maleteros, maletas en aluminio y Bracho Autos donde usted debe ir a comprar los taxis en la carrera 21 calle 55 esquina con Pedrito León Castellanos, Bracho Autos, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Armo Parz tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armo Parz para motos de alto y mediano cilindraje, soporte para maletas blandas y en aluminio, barras de protección de carenaje. Armo Parz herrajes para todas las marcas de motos. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Bracho Autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. For Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cabas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores, Avenida La Rosita 1815. En Girón, cuando vaya a comprar frutas y verduras frescas, vaya directamente al mercado campesino Girón. Al lado del Puente La Patea, en Girón. Compre frutas y verduras frescas recién llegadas del campo, más baratas que en la plaza. Mercado Campesino Girón, al lado del Puente La Patea, en Girón. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludos a esta hora para Sanje David La Patea, también saludos para Luis Carlos Pérez Hernández, para Norquís Infantes, una nena que organiza los eventos moteros en Maracaibo. También saludo para el nene del Encuentro Nacional de Motociclistas en Pereira, para Joana Velasco en el barrio Larcón, que Dios quiera que se recupere muy pronto, Joana. También saludo para Joana Angarita, para Ana Milena Hoyos Trejos en pie de cuesta. A los amigos de Zapamanga Cuartetapa, en Zapamanga es una cosa terrible, hay un señor que le quitaron la moto, tiene 51 años, ya no le han trabajado en ninguna parte por la edad. Él salió con pico y placa pero a hacer una vuelta ahí cerquita del barrio, los agentes de tránsito de Florida se la quitaron. Amarraron la moto con lazos, al amarrar la moto con lazos y apretar una contra la otra, claro que le parten las tapas, desgraciados no le responden. Por eso usted tiene que grabar todo eso y poner el denuncio por daño en bien ajeno, sobre todo y que le hagan un inventario de su vehículo, porque cuando se la vayan, antes que la señora la grúa, está bien, la señora la grúa haga mi inventario que está en perfectas condiciones tómene fotos y yo también le tomo fotos porque si me llega a parecer dañado con una tapa partida o con una direccional desprendida me la pagan y debe de mandarlos a esos agentes de tránsito. Eso le pasó a ese señor que sí cumplí la ley y algunos de ellos pero viola la ley unos policías y unos agentes de tránsito sin casco y llevando la mujer y un niño en la moto me lo mandan esas fotografías. Las vamos a publicar, las vamos a publicar más adelante. Seguimos. Mil policías van a reforzar la seguridad en todos los eventos de la Feria de Bucaramanga. Eso es lo que dice el comando de la institución de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Los más de mil uniformados estarán en cada rincón en donde haya actos durante la Feria Bonita. Que todo se pueda llevar a cabo en tranquilidad y en convivencia y que realmente los eventos sean para disfrutar para compartir y para estar en familia y para estar con los amigos. Para los menores de edad habrán estrictas medidas todo menor que sea visto sin la presencia de un adulto a altas horas de la noche será retenido. Se están inyectando más de 150 hombres a los guarantes de la ciudad de Bucaramanga y los municipios del área metropolitana y esto nos va a permitir que haya un pie de fuerza suficiente. En el tema de la ingesta de licor las autoridades invitaron a que el consumo sea responsable y a la 90 para los menores de 18 años. Invitamos también a que todos los ciudadanos modernen el consumo de bebidas embriagantes al combinar tolerancia convivencia con bebidas embriagantes vemos nosotros que esos excesos no llevan a ningún buen término de los asuntos. Bueno Dios quiera que no vayan a haber peleas no vayan a haber heridos que la gente salga a la feria a disfrutar lo malo es que combina el licor con la rumba y ahí sí está grave a mí me encanta la salsa yo bailo salsa me encanta ir pero yo no me borracho me tomo dos, tres cervecitas máximo y eso si no voy en la moto si voy en la moto tomo agüita nomás pero me gusta llevar la vida sana y bien hechacito para que la cosa sea bien hecha saludos para Rubiera Flores que nos está sintonizando en Quirón para Giovanna Angarita que bien en Piedecuesta Xiomara Rosario en la Isla Margarita Juan Carlos Cárdenas también en la Isla Margarita para Héctor Mauricio Hernández José Antonio Vergara ya los saludamos a todos ellos un saludo motero CNT donde usted debe ir a revisar los carros las motos los vehículos de servicio particular y público y la gobernación de Santander perdón tenemos también esa es la gobernación y el grupo manejar también para que usted compre los seguros en el grupo manejar en todas partes en Florida en Piedecuesta Quirón Lebrica y Bucaramanga Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 vía Giron PBX 637-0212 Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor que los demás Porque todas las comidas rápidas son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta Estamos frente al parque Calle 10 número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque de las nieves Renueve el seguro obligatorio Y su run personalizado Increíble todo lo que pasa En Bucaramanga Hay niñitas Que se están dejando Utilizar con el afán De que se van a agarrar En los pesos Y que no las van a pillar Mentira Siempre las van a pillar Porque alguien Se está dando cuenta De los torcidos Que usted está haciendo O muchachos No se deben manejar De la banda de traficantes Por favor Mire usted Que también La policía Debe capturar Debe La niña O los muchachos Que se han involucrado En estos delitos Deben decir Quien los mandó Quien es el jíbaro principal O quien es el distribuidor De esas pastillas Que le encontraron A esta peladita Bonita Pero vea Se dañó la hoja de vida Ahora dígame En que colegio Y en que trabajo La van a recibir En un operativo De rutina En el barrio El Tejar La policía Ya en poder Destajó En 16 pastillas De ribotril Que pretendía comercializar Entre adolescentes Estos son productos Que desafortunadamente También se venden En el mercado subterráneo De manera clandestina Y son productos Farmacéuticos Fuertes Que causan Este tipo De alteraciones Alucinaciones E igualmente Alteraciones Del sistema nervioso central Y es que además De la presencia De otros alucinógenos El ribotril Empieza a aparecer Como opción de consumo En las calles De Bucaramanga Este es un medicamento De uso médico El cual debe ser Vendido Y suministrado A las personas A través de una fórmula médica Este es utilizado Especialmente Para personas Con problemas De tipo psiquiátrico De depresión Y otros Este elemento Al consumirse De manera irresponsable Causa efectos También estimulante Al sistema nervioso central Y peor aún cuando Se combina Con alcohol O con otro tipo De drogas Tales como Marihuana O derivados De la cocaína En la lucha Contra el microtráfico La policía La policía capturó A otras dos personas Dedicadas a la venta De bazuco Cocaína Y marihuana De bazuco Y de marihuana Que lo llevaban Como elementos Soporte Para la venta Al menudeo De este tipo De droga Ya llegan Gran vía lebrija Ahí nos manda Un televidente Vamos con las Importantes novedades Que le tenemos Para que usted Conozca Por qué se queda calvo Hay veces que dice Que por el casco De la moto No A veces uno Porque tiene Pichera dentro Y no solo se queda calvo Si no se enferma Del colon Se enferma Del hígado Tiene mal aliente Otras cosas Mire lo que pasó Se le cae el cabello Tiene el vientre grande Sus pies tienen Mal olor Siente mucho sueño Tiene manchas En la cara Tenga mucho cuidado Con las enfermedades Que afectan Al intestino Grueso Los expertos afirman Que la mayoría De los trastornos De salud Son a consecuencia De un colon Tóxico La tradición De comer Y beber comidas Cargadas De preservantes Colorantes Químicos Grasas saturadas Además Tabaco Alcohol Causan una acumulación De materia fecal Estancada En el trecho intestinal Envenenando El cerebro El sistema nervioso El corazón Los pulmones La sangre Los órganos digestivos Y en fin Todo el cuerpo En general Es por eso Que se considera Que la muerte Empieza en el colon El peso De la materia fecal Causa que el intestino Se caiga Cuando el intestino Llega hasta la parte Baja del abdomen Va a poner bajo presión Las estructuras Que ahí se encuentran Vejiga Quizás la próstata En el hombre Y en la mujer El útero Y los órganos femeninos Usted ha visto Esas personas Que tienen un gran estómago Piernas delgadas Las mira Y se pregunta ¿Qué está pasando ahí? Pues entonces ¿Cuál es la solución Para nuestros problemas De salud? Para la autointoxicación Y los problemas De evacuación? Muchos de ustedes Tienen dolencias Tienen problemas de salud Y no encuentran respuestas Si usted no quiere ser Un potencial paciente De cáncer de colon Desintoxique su organismo Completamente con Fibrozen Limpieza intestinal Es un producto 100% natural Tomando dos cápsulas En la mañana Y dos cápsulas En la noche Usted verá los resultados Si usted tiene Algunos de los síntomas Que acaba de ver En el video Como dolor de cabeza Pérdida del cabello Inflamación en el vientre O manchas en la piel O peor aún Si usted sufre De alguna de las enfermedades Que el doctor Nos acaba de indicar Como estar mal Del corazón Del hígado De la próstata O tener celulitis Pues les tengo la solución Este producto Les va a arreglar Su problema Fibrozen Fibrozen es un producto 100% natural Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con Fibrozen Así podrá asimilar mejor Todos los medicamentos Y las medicinas Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Fit4 Más que un gimnasio Es un centro Centro de acondicionamiento Físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento Físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander En Audiocars No solo vendemos Rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular Y público Pregunte por los lujos Y accesorios Que quiera En Audiocars Lo mejor Para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audiocars Para que instale Llantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco Saludo motero Para Daisy Carreño Y también para el ingeniero Johnny Andrés Parra Reyes Que nos están sintonizando Lo mismo que para Adam Jaime GSR Para David Yair Borges Que pide que lo unamos Al grupo de impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Algo se está filtrando Del audio Cierto Bueno Vamos a Comentarles a ustedes Que el próximo Encuentro motero Va a ser En Barinas Después de la isla Margarita Venimos Al encuentro motero Que se va a realizar En ¿Cómo es que se llama? En Pereira En el eje cafetero Que organizan en E Vamos a ir Va a ir un grupo De muchachos de Bucaramanga Ojalá vayan los renegados Y el grupo Los fat bikers O los fat boys Que vayan también El grupo Los gonobaiquerreas El grupo Los cruiser Bueno Todos los grupos moteros De datos sin ir a Bucaramanga Que vayamos de verdad Porque aquí solamente Parecemos moteros Chicareros en la ciudad Pero no salimos A rodar lejos Son muy poquitos Los que salimos A rodar lejos En Bucaramanga Este sábado Van a cerrar las vías De Bucaramanga Mañana Mañana hay el desfile De autos clásicos Y antiguos Por eso estarán cerradas Algunas vías Especialmente la 27 Y mañana que es No hay pico y placa Y que sale La gran cantidad de carros ¿Cómo será el tierrero En la ciudad? Pero usted ahí No va a ver agentes De tránsito No Ni de policías De tránsito No, no, no Tampoco Usted lo va a ver Cuidándolos en el desfile Y haciendo operativos Contra los motociclistas Y la ciudad vuelta Un caos ¿Por qué? Porque los agentes De tránsito Y de policías De tránsito Están ocupados Odiéndole la vida A los motociclistas Y cuidándolos ricos Prográmese desde ya Con la Feria Bonita Porque Bucaramanga Se convierte En un museo rodante En el desfile nacional De autos clásicos Y antiguos Este sábado Las tres de la tarde Hay mucha expectativa Siempre por el desfile De autos antiguos Y clásicos Este desfile Lo organiza O lo organizamos Club Clás Clásicos y Antiguos De Santander Con la logística De la dirección De tránsito De Santander Con más de 80 autos De todo el país En Galanadana Bucaramanga Desde el parque García Rovira Pasando por la calle 36 Llegando a la carrera 33 Y finalizando En el centro comercial Alcacique Yo creo que este año Vamos a participar Con unos 80 90 autos antiguos Vamos a tener marcas Representativas Como Mercedes Benz BMW Autos como este Ford Mustang Convertible Serán protagonistas Su marca es Ford El modelo es Mustang Y el año es 1966 Es un auto convertible Es un icono Así que la invitación Es para que se acerquen A disfrutar Del patrimonio cultural De los vehículos clásicos Desde la década De los 30 Seguimos en impacto Defensor de los motociclistas La cosa está buena Mi amigo Carlos Mantilla Hace un buen trabajo Felicitaciones Pero Van a cerrar las vías Van a haber caos Mañana Yo no sé por dónde Vamos a transitar La 33 La 27 La 36 Van a estar cerradas La autopista Florida Blanca Y la autopista Jirón También Van a cerrar su problema Vamos A comprar una buena bicicleta Una bicicleta Que le sirva a los niños Ya viene el mes de los niños Prográmese Aproveche y compre De promoción Porque el mes de los niños Usted la tiene que pagar doble No vaya a ninguna A otra parte Por ahí por ese lado Hay muchas Pero en la Boulevard Santander Carrera 16 Esta bicicleta Milán Allá vende la bicicleta eléctrica La que no necesita placa No necesita Soad No necesita usted Tener licencia Solamente pedalear Y conectarla a la corriente En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niños Tipo moto De Ben 10 Y Cards Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita placa Gasolina Ni Soad Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Ahora para comprar Frutas y verduras frescas Vaya directamente Al Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Para mercar Para comprar Frutas y verduras Recién llegadas Del campo Frescas y más baratas Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Armo Parts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armo Parts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas Blandas y en aluminio Barras de protección De carenaje Armo Parts Herrajes Para todas las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Ya sabe que hay que Comprar los herrajes En Armo Parts Hay un muchacho Al que aquí En mi computador Y en el computador De todo el mundo Apareció en la página Denuncia a los nyeros Ciudad Bucaramanga El grupo que hay En el Facebook Denuncia a los nyeros Ciudad de Bucaramanga Y aparecía El nombre de este muchacho Ya tal vez aparecía Con armas Yo tengo que buscarlo Pero él Dice la fiscalía Que él no es Ningún delincuente Él le dijo a la fiscalía Que no es ningún delincuente No sé Yo no verifique El número de cédulas Si tenga antecedentes penales O no Lo cierto es que Este es un buen muchacho Que quiere trabajar Que quiere ir estudiando Aquí la aclaración Que le hacemos a él A nuestro Televidente Que siempre hay programa Y que está pendiente De todo Gustavo Acosta Del barrio de la Trinidad Gustavo Acosta Ustedes me han sacado En denuncia a los nyeros De su barrio Entonces Eso no es así Yo soy un pelado Y A querer ver para acá La ciudad Bueno A usted lo sacaron En una página Que denuncia a los nyeros De su barrio Sí señor Y José Velázquez La leyó en el programa Sí señor Y usted no es nyeros No señor Usted es un muchacho Trabajador Sí señor Que vive Y vive dónde La Trinidad Y usted se dedica A qué A trabajar En construcción Y usted no tiene Antecedentes penales Sí señor Bueno Satisfecho entonces Con la respuesta Sí señor Bueno Muchas gracias Bueno Ese muchacho Dice que no tiene Ningún delincuente La cultura Es lo más importante En este momento Para la gobernación De Santander Y también hay gente Torcida Tenga mucho cuidado La Secretaría De Cultura Y Turismo De Santander Invita a todos Los interesados En participar Del Programa Nacional De Concertación Cultural 2015 A que lo hagan A través De la página web www.cinic.gov.co Slash Concertación 2015 Hasta el 26 De septiembre Del presente año Gobernación De Santander Gobierno De la gente Tenga cuidado Que hay gente Torcida Torcida Por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos del país Deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo Para todo el personal De bicicleta Milán Que a esta hora Nos está sintonizando En Yondó Departamento de Antioquia Capturaron a un guerrillero Mejor dicho Al otro lado Barranca Bermeja Capturaron a un guerrillero Que era un duro Secuestraba Mandaba a matar gente Además El tipo estaba acusado De que reclutaba Niñas y muchachos Para la guerrilla De las FARC ¿Cómo se produjo La captura Y de qué Los indican? Miguel Ángel Villamizar Contreras De 29 años De edad Es oriundo De Barranca Bermeja Y desde hace 16 años Pertenece al Frente 24 De las FARC Su captura Se dio en el municipio De Yondó Antioquia Momentos en los que Se movilizaba en un taxi Según información De las autoridades Alias Reyes Es el mayor reclutador De menores de edad Para el bloque Magdalena Medio De las FARC A cargo de Pastora Lape Es señalado Además de ser El responsable Del atentado Del 24 de marzo De 2009 A la estación De policía De Buenavista Sur de Bolívar Donde murieron Tres policías Y resultaron heridos Ocho Es el segundo Comandante Del Frente 24 Sucesor De alias Rubián Colorado Alias Reyes Fue trasladado A la cárcel Palo Gordo Bueno Lo mandaron Para la cárcel Vea Usted En el organismo Usted tiene una cantidad De desórdenes A veces Uno como que Se despierta A pesar de que Se acuesta cansado Se despierta Con llenura Como que Como dice un amigo Como decía Le graman las tripas O sea Él tiene desórdenes Estomacales ¿Por qué razón? Porque usted come mal Porque usted Acumula 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 Y entre cada día Se le va agrandando Más la pancita Tanto a hombres Como a mujeres Se está intoxicando El colon Las mujeres Sufren de estreñimiento Los hombres De gases Los hombres A veces Por el hecho Nada más De que A uno se le crezca La barriga Y la barriga Le presione La vejiga Y la vejiga La próstata Usted No tiene erecciones Usted tiene una vida Sexual difícil Usted no es cumplidor En la casa Por esas razones Es mejor que usted Se desintoxique Con fibrosen Apunte los teléfonos Que le voy a dar allí Para que usted haga el pedido Inmediatamente Reciba la llamada ¿Sabía usted Que de cada 10 personas 8 tienen parásitos Lombrices ¿Sabía usted Que un pedazo de carne Se pudre más rápidamente En el colon Que si lo dejara Afuera del refrigerador ¿Sabía usted Que el pollo Que compra En su supermercado A veces Trae hormonas Que le pueden causar Problemas Y desbalances Hormonales En su organismo En resumen ¿Sabía usted Que la muerte Comienza en el colon Y si no se hace Una limpieza intestinal Poco a poco Está cometiendo suicidio La acumulación De materia fecal Puede causar Un estado de potrefacción Que puede resultar En muchas enfermedades Como diabetes Inflamación del hígado Estrenimiento Cansancio Sobrepeso Arrugas Envejecimiento prematuro Infecciones Alta presión Defectos físicos Colesterol Pulmones débiles Olores desagradables Ojeras Dolores de cabeza Migrañas Cáncer Problemas de la piel Como psoriasis Acné Y mucho más Somos no solo Lo que comemos Sino también Lo que digerimos Y eliminamos Recuerden No todo lo que entra Sale Hay que recordar Que todo lo que comemos Tenemos que digerirlo Y eliminarlo Dentro de 24 A 32 horas Recordemos Que el cuerpo No sana A menos que esté Limpio por dentro No hay más Que una sola enfermedad Y esa enfermedad Es la autointoxicación El cuerpo Envenenándose A sí mismo La prevención Es lo más importante Si usted no quiere Ser un potencial Paciente de cáncer De colon Desintoxique Su organismo Completamente Con fibro Zen Limpieza intestinal Es un producto 100% natural Tomando dos cápsulas En la mañana Y dos cápsulas En la noche Usted verá Los resultados Si usted tiene Algunos de los síntomas Que acaba de ver En el video Como dolor de cabeza Pérdida del cabello Inflamación en el vientre O manchas en la piel Fibro Zen Fibro Zen es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con fibro Zen Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con fibro Zen Así podrá asimilar mejor Todos los medicamentos Y las medicinas Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Ya saben Hay que comprar ese fibro Zen Para que sigan bajando Saludos para Mauricio Niño De Guardián Tietoqueño Que nos está sintonizando Al hombre duro De pasiones florideñas A Yules Gandul A Joana Angarita En Piedecuesta Lo mismo que a Andrés Rodríguez Andrés Perdón Andrés de Tronoticias A Martín Sepulveda A su esposa Liliana Y a todos los trabajadores Del mercado campesino Florida Blanca Mercado campesino Girón Saludos para Karina Que nos está sintonizando También a todos los muchachos Un gran amigo Tabito Quiñones Jarlista Que se sirrueda Por todo el país Que se está recuperando De una cirugía Gracias a Dios Salió muy bien Bendiciones para él Para mi amigo Tabito Quiñones También para su esposa La negra Marreganita Para Omeque La negra Que se sirrueda en moto También Bien bacano También para Vivian Arenas Álvaro Quique Delgado Galvis Que nos sintoniza A John León También del canal Tron A mi amigo Héctor El mensajero De CNT Que nos está Sintonizando También Al policía De tránsito Ariz A Ember Arias Publicista A los amigos Del hotel Bucaramanga A todos los Trabajadores De allí A Juliana Arias A mi amigo Carlos Bueno Que nos está Sintonizando Carlos Guayos A su esposa Doña Marielita Y a su hijo Carlitos Muy piloso El muchacho En Agua Chica Los mototaxistas Creyeron hacer Lo mismo Que Bucaramanga Pero le grabaron Videos Que dieron Cuando estaban Destruyendo Le van a meter Cárcel Lo van a coger Uno por uno Después Y a la cárcel Porque eso De azonadas Se llama terrorismo Y cerrar vías También se llama Terrorismo Entonces Eso que hicieron En Agua Chica Los mototaxistas Lo van a meter Presos Allí Algunos motorizados Protestaron Al parecer Por algunos controles De la policía Nacional Y todo terminó En azonada Frente a las instalaciones Del tránsito Municipal Ante esta situación Hablamos vía telefónica Con el comandante De la policía Del departamento Del Cesar Juan Alberto Libreros Y esto nos aseguró Acerca de esta situación Tal es como El ingreso A la Secretaría De Tránsito Municipal Donde Donde Sacaron Algunos Equipos De cómputo Papelería Y procedieron A destruirla A incinerarla En la vía pública Asimismo Se incineró Una motocicleta De tipo particular La ruptura De libros De cinco locales Comerciales La ruptura De libros Bueno y con el comandante De la policía Del departamento Del Cesar También hablamos Acerca De las medidas Que se han tomado En el municipio De Aguachica Para blindar la ciudad Ante esta situación Entre esas medidas Se encuentra La prohibición De motocicletas En algunas horas Del día El alcalde Socializó Un decreto Que dicta Unas medidas Para ser tenidas Desde anoche mismo Y que van Hasta el día de mañana A las cinco de la mañana Tal vez como La prohibición De circulación De motocicletas El día de hoy La restricción Al porte de armas La restricción A los horarios De los establecimientos Públicos Y que Van a ser cumplidas Por parte Del personal De la policía nacional Así tenemos Así tenemos Un importante apoyo De los De los escuadrones Móviles Antidisturbios Bueno Eso ocurrió En Aguachica Y en Bucaramanga Van a regular Los operativos Contra la piratería Se van a meter duro Porque le van a meter Ejército Van a llegar más policías El área metropolitana También va a intervenir Va a intervenir El tránsito Va a intervenir Todo el mundo Grave la situación CNT Y Perdón Gente torcida Gente torcida Y mañana En Carbonileña Hay asados al carbón Mañana Carbonileña También Va a estar En el festival Gastronómico Que se va a realizar En el Parque San Pío Sábado y domingo Parque San Pío El stand 41 Ahí al lado de la subidita La montañita Está más tranquilo Carbonileña Para que usted disfrute Los asados El carbón Las hamburguesas Las comidas rápidas Deliciosas De Carbonileña Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Firclas De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander Ahora en Cañaveral Carbonileña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbonileña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbonileña Cañaveral Carbonileña Que mañana va a estar En el Parque San Pío Stand número 41 Parque San Pío Carbonileña En el festival gastronómico Que se va a realizar Sábado y domingo Búsquelo Están 41 Búsqueda de la bolineña Hernandario Hernández Está en sintonía en este momento Yuli Carolina Pinzón Pérez Ana Milena Yostrejo Y Fernando Medina Mi amigo Que nos sintoniza No le escuché A Joana Gómez Bautista Por supuesto Que mi esposa Que nos está sintonizando Muchas gracias A Sergio Andrés Herrera Pinto Yovana López En la ciudad de Caracas Liz Díaz Que estaba cumpliendo años Bueno muchas personas De esta hora Siguen comunicándose Con nosotros En impacto El defensor De los motociclistas En Bucaramanga Estuvo el viceministro De Minas Reunido con los alcaldes De la provincia De Soto Norte Con los mineros Porque yo estoy de acuerdo Que acaben la minería Porque están venerando Pero la minería Mal ejecutada Que la acabe Pero que Por lo menos Pongan a trabajar Incapacítenle a los mineros Y le den herramientas Para que no contaminen el agua Y sigan explotando Para que no sigan dañando La tierra Pero que no contaminen el agua Y ganen para alimentar A su familia Porque qué hace la pobre gente Estas son Algunas soluciones Que quiere dar El viceministro De Minas y Energía En el municipio De California Se realizó La primera mesa De diálogo En busca De la legalización De la minería En el páramo De Santa Urbán El viceministro De Minas y Energía César Arias Dijo que El pilar fundamental Es que sea Una minería incluyente Hay que apoyar A los pequeños mineros Hay que apoyar Que los pequeños mineros Tengan mejor tecnología Reconversión tecnológica Y en un programa Que estamos haciendo Que nos ha dado Mucho éxito En diferentes regiones Del país Y es que vayamos De la mano De las grandes empresas En la reunión También estuvieron Presentes funcionarios De la CDMB Y el alcalde De California Víctor Arias Que manifestó Que esta serie De reuniones Hacen parte Del proyecto De desarrollo Sostenible Y ambiental Tenemos en un mes Que tienen un documento Que va a resumir Todo el modelo Para presentarlo A los diferentes niveles Y con el gerente De Paramos Santurbán Donde él también Tendrá que conocer Nuestra posición Nuestro trabajo Y nuestros aportes Que estamos haciendo Desde lo local El proceso Estará acompañado También por la Corporación Financiera Internacional Que hace parte Del Banco Mundial Y en ese marco Nuestra institución La Corporación Financiera Va a apoyar Los esfuerzos De la alcaldía Pero también De los pequeños mineros Para avanzar En este proceso De formalización Con las empresas Formales Como es Ecoobro en particular En las próximas semanas Se realizará Otra mesa De diálogo Bueno ya saben Que es importantísimo Que por lo menos Le den Oportunidades A los campesinos Que se dedican A minería Y a los campesinos Que se dedican Al cultivo Por cientos de años Que les enseñen Cómo cultivar bien Sin contaminar el agua Sin contaminar Con químicos Sin contaminar el agua Cuando estén haciendo La explotación de oro Me gusta que hagan eso Pero no que les den Acorretazos Los hagan y no Porque aquí vienen Los extranjeros De las grandes Empresas multinacionales Se roban el oro Se lo llevan Y dejan esto Convertido en un desierto Y envenenar el agua Increíble Pero así es Bueno saludo motero Para todos ellos ¿Con qué vamos? Mire cómo La comunidad Pide a Metrolínea Que por favor Le dé seguridad Porque los hieros Se meten a atracar Se meten a robar Se citan para pelear Están violando A los niños Se están haciendo Una cantidad Barrabasadas En las estaciones De Metrolínea ¿No hay seguridad? O sea ¿Para qué se sube uno? Para que lo atraquen Lo violen O para que de pronto Le metan una apuñalada Una grave problemática De inseguridad Al interior Del sistema De transporte masivo En especial En la estación De Provenza Denunciaron los usuarios Pues sí Aquí la seguridad Hay muchos muchachos Muchos pandillas Y tienen estos azotados Tanto los molinos Como la de Provenza Y la del Diamante Se citan ahí Y la policía Tan pronto Nos lo llaman Pero tenemos El problema Que ellos siempre Las citas Se las ponen acá Y también La otra inseguridad También es bastante Mucho atracador En moto Hace menos de 10 días Un hombre fue capturado Por cometer actos sexuales Abusivos Con un menor De 13 años Y hace dos días Un joven Fue apuñaleado Por robarle 50 mil pesos Esto Un día que venía Ahí en el En el transporte Grande De De aquí Del De Metrolínea Sí Ahí venían dos muchachos Y en la parte de atrás Se agarraron A darse en cuchillo Miren Esta semana Que pasó El Esta semana El lunes Llegaron Y se citaron Y aquí abajo Se cogieron también A cuchillo Algunos dicen Que temen Por su integridad A toda hora Ve uno Grupo de pandillas Deñeros Gente como Muy mala Pinta Sobre todo En la mañana Si llega uno Está muy solo Y por la noche Pues hay como Mucho Movimiento raro Hay gente Muy extraña Entonces esas son Las horas En que le da Uno más Más temor La comunidad Pide presencia De la policía Creo que Hay muchas cosas Por mejorar Muchas cosas Por mejorar Dentro del mismo Sistema Considero que Debería haber Más presencia Policiva Incluso Dentro de los mismos Vagones Porque la gente Se salta Los torniquetes En varias oportunidades La discusión Entre quién es El responsable De la seguridad Si metrolínea O la policía Se ha planteado Lo cierto Es que en el sistema Habitualmente Se registran problemas Como riñas Y atracos Bueno eso Eso es lo que pasa En Metrolínea Que tristeza Que no le estén Prestando la debida Atención Saludo para Hernandario Hernández Y su esposa Yudimaril Zacarrillo Paez Que nos están Sintonizando También saludo Para Linda Cristal Linda María Gasca Que nos está Viendo en este Momento Saludo motero Nos vemos Nos vamos Para la isla Margarita Vamos a disfrutar Oren por mí Para que el señor Nos cuide Y nos traiga Íntegros de regreso Yo voy a hacer lo mismo Por mis televidentes Y por mis anunciantes Dios me lo bendiga Que tengan feliz noche Saludos motero Aquí termina Impacto El magazine De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Donde usted Sincronización Donde usted Y el transporte Donde usted Es el protagonismo Es el protagonista Donde usted Sincronización Sincronización Donde usted Donde usted